Barcelona Beach Festival, el 18 de julio. Por primera vez en la playa y juntos en un mismo escenario. David Guetta, Harwell, Axwell Ingrosso, Martin Garricks y muchos más. Entradas en preventa exclusiva del 13 de abril a las 10 hasta el 16 de abril a las 9. Solo a través de MrEntradas.com y LiveNation.es